Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como el cielo, danos hoy nuestro frente cada día, perdona nuestras ofensas así que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como el cielo, danos hoy nuestro frente cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!